¿Ahora sí? Bien, buenos días a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Veo muchas caras conocidas, así que espero que... No sé si eso me pone más o menos nerviosa. Lo voy a analizar al final de esta presentación. Mi nombre es Farideh Rendich. Yo soy la secretaria académica de la Facultad de Educación. Y esto no funciona. ¿Ahí sí? Ah, ya. Voy a rellenar por mente. Ahí está. Eso. Soy Farideh Rendich, la secretaria académica de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas. Y antes de comenzar, quisiera hacer dos menciones. Primero, agradecer a la doctora Kiyomi Matsumoto, que ha sido mi mentora en este recorrido. Y que, si bien no está acá, me dijo que iba a enviar espías que ratificaran que yo iba a hacer esta mención. Así que, está acá. Y, por supuesto, a la decana de la Facultad de Educación, María Jesús Honorato, que también me ha dado la oportunidad de poder guiar este proceso al interior de la facultad. Hola, hoy quiero compartirles lo que nosotros hemos estado haciendo en la Facultad de Educación respecto a, específicamente a las prácticas pedagógicas esenciales, que es un enfoque basado en la práctica, que tiene un objetivo, y tiene objetivos bien claros. Quiere cerrar la brecha entre lo que hacemos en formación inicial docente y lo que realmente necesita un profesor cuando se enfrenta al aula real. Y que lo que hace en esa aula real impacte en los resultados de aprendizaje de todos y todas las estudiantes. ¿Y por qué queremos presentar lo que estamos haciendo en formación inicial docente a la comunidad educativa, a la comunidad escolar, a educación parvularia? Porque los futuros docentes que estamos formando nosotros van a pertenecer a sus contextos escolares. Van a ser profesores de sus escuelas y esos profesores van a ser los que van a liderar los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Por lo tanto, nos parece que si tanto la comunidad académica como la comunidad escolar está al tanto de lo que estamos haciendo, vamos a generar una coherencia pedagógica mucho más robusta y que nos va a permitir que este estudiante de pedagogía reconozca en el contexto escolar lo que él aprendió en formación inicial docente. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos nosotros en la formación inicial es formar estudiantes que sean capaces de enseñar frente a los desafíos de un aula cambiante y que es desafiante. Sabemos los que hemos sido profesores de aula que el aula es un espacio tremendamente diverso y que el profesor no solamente tiene que saber su contenido y enseñar su contenido, sino que también tiene que ser capaz de reconocer esa diversidad, que es una diversidad que puede ser cultural, socioeconómica, cognitiva. Y si no está al tanto y no reconoce y no responde a esas diversidades, esa diversidad eventualmente podría convertirse en una desigualdad. Por lo tanto, esa diversidad está profundamente ligada y relacionada a lo que nosotros hacemos referencia como la equidad y la justicia social en la educación. Si nosotros, en formación inicial docente, formamos docentes que estén conscientes de esa diversidad, que responden y las reconocen y las movilizan, haciendo y aplicando una enseñanza efectiva a todos los estudiantes, estamos promoviendo la justicia y la equidad a través de una enseñanza de calidad. Y el docente, en formación inicial docente, nosotros creemos que eso tiene que estar. No solamente enseñar conceptos, enseñar el contenido, sino que el estudiante reconozca y sea un profesional reflexivo y que se dé cuenta que hay muchos factores externos que impactan en el aprendizaje, él los reconoce, responde a ellos, porque quiere garantizar que todos sus estudiantes tengan una educación de calidad. nosotros, como formación inicial docente, tenemos siempre una crítica constante, que es esta desconexión entre lo que se forma el estudiante, lo que aprende y lo que puede ejecutar en la sala de clases. Y yo creo que todos los que estuvimos en esta transición sabemos que lo que aprendimos no siempre es tan efectivo el primer día. Y nosotros necesitamos que esta aula diversa, que tiene diversidad, tenga un profesor que esté preparado desde el primer día para poder abordar y enseñar de manera efectiva. Entonces, nosotros creemos que el enfoque basado en la práctica, en la formación inicial docente, a través de prácticas pedagógicas esenciales, es una herramienta clave que puede responder a una enseñanza efectiva y a promover la justicia y la equidad en educación. ¿Cómo nace este concepto de prácticas pedagógicas esenciales? O también conocidas como core practices, o high leverage practices, también es otro nombre. Esto nace como una respuesta efectiva entre esta desconexión, entre esta crítica constante de la brecha que existe en la formación inicial docente y lo que realmente tiene que hacer un docente en la sala de clases. Y hay dos autoras, Deborah Ball y Francesca Forzani, que llegan a esta siguiente reflexión. Hay profesiones altamente valoradas socialmente, que sus métodos impactan profundamente en quienes los reciben. Medicina, un médico, pasa horas, años, practicando y simulando cómo manejar un bisturí porque sabe que el método que aplique va a impactar profundamente en sus pacientes. Un piloto pasa horas en máquinas de simulación antes de volar un avión con pasajeros porque sabe que sus métodos impactan profundamente en un vuelo. Por lo tanto, si sabemos que enseñar es una práctica compleja y la investigación menciona y sostiene que el docente es el primer factor al interior de la escuela que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes, ¿por qué no hacer una formación inicial docente que esté basada en la práctica? Por lo tanto, proponen que la formación tiene que estar basada en la práctica. No es suficiente conocer la disciplina, la teoría, el aprendizaje de desarrollo y planificar. Nosotros no solo tenemos que saber lo que debe saber un profesor, sino que tiene que actuar como un profesor. Y esto no aparece solamente desde Deborah Ball, sino que anteriormente, en los 80, Lee Chulman, que trajo un concepto de el conocimiento pedagógico del contenido. Y esto es lo interesante de la evidencia y de la investigación, porque la investigación debiera siempre tirar como hilitos, donde el resto pudiera agarrar ese hilito y empezar a hacer un entramado. Y Chulman aparece con este concepto del conocimiento pedagógico del contenido, donde dice que no es suficiente que los profesores sepamos y seamos expertos en nuestra disciplina, sino que tenemos que saber cómo enseñar esa disciplina, cómo segmentar un contenido para que sea comprensible para los estudiantes. Y ese hilito es el que va tirando, no solamente Deborah Ball o Francesca Forzani, sino que también Pam Grossman, Mary Kennedy. Hay muchas, también hay mucha investigación que hace referencia a que la formación inicial docente tiene que estar basada en la práctica y traducida a estas prácticas pedagógicas esenciales. Pero, ¿qué son las prácticas pedagógicas esenciales? Lo primero es que estas prácticas esenciales están basadas en la evidencia, que es un poco la razón de por qué está y se forma el research. Están basadas en evidencia, son un conjunto de estrategias que son fundamentales para el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y con estrategias no hacemos referencia solamente a estrategias de enseñanza, sino que son un conjunto de movimientos pedagógicos fundamentales que cuando están en conjunto van a impactar profundamente el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de la investigación también se abordó que estas prácticas pedagógicas esenciales cuando hacen esta investigación de campo y observan a profesores efectivos se dan cuenta que son prácticas que son utilizadas frecuentemente al interior de la sala, que son transferibles a cualquier contexto, a las disciplinas, y que abordan estas diversidades y las desigualdades. Porque, de hecho, hay una práctica específica que se le enseña al estudiante a abordar estas desigualdades. Y como son basadas en evidencia y que nosotros estamos tratando de cerrar esta brecha, son prácticas específicas, son prácticas concretas y son aprendibles. Por lo tanto, nosotros tenemos como desafío académico enseñarlas. Estos son algunos ejemplos. Nosotros en la Facultad de Educación tenemos 20. Ahora vamos a hacer, como dice Paul Bambry, vamos a hacer una presentación del tamaño de un bocado. Pero las vamos a presentar al final. Algunos ejemplos de las prácticas pedagógicas esenciales que estamos enseñando en la Facultad de Educación. Primero, liderar discusiones grupales productivas. No voy a ahondar en esa porque la voy a explicar y la voy a descomponer después. Explicar y modelar contenidos y estrategias. Conversar con apoderados sobre el desarrollo de los estudiantes. Estos son ejemplos de prácticas que nosotros enseñamos de manera explícita. Sabemos lo importante que es que un profesor o una profesora sepa reconocer qué contenido se explica, qué contenido se modela y cómo se modela. Por lo tanto, porque sabemos que un rol del profesor es, como dice Schulman, tener el conocimiento pedagógico del contenido y segmentar estos contenidos en pasos abordables para que sean comprensibles para el estudiante. Y quise poner intencionalmente el conversar con apoderados sobre el desarrollo de los estudiantes porque, para ejemplificar que estas prácticas pedagógicas no solo son estrategias de enseñanza, sino que son movimientos pedagógicos fundamentales. Nosotros sabemos lo importante que es que un profesor, una profesora, una educadora, sepa traducir el rendimiento académico de un estudiante, el estado socioemocional de un estudiante y generar recomendaciones a los apoderados. ¿Y por qué es importante? Porque probablemente, y en contextos vulnerables especialmente, probablemente los apoderados no tienen conciencia de las expectativas escolares que el colegio necesita o los recursos educativos. Por lo tanto, si un profesor sabe cómo conversar y traducir estas expectativas que tenemos sobre un estudiante, sucede que generamos esta alianza casa-colegio y el estudiante se ve beneficiado porque amplía su red de apoyo. No es solamente el colegio, sino que son sus apoderados en ese sentido. ¿Cómo se aprenden las prácticas pedagógicas esenciales y cómo las enseñamos? Porque la premisa de esta investigación y de este enfoque es que las prácticas se aprenden en la formación inicial docente en la universidad. Entonces, ¿cómo las aprenden los estudiantes o cómo las enseñamos nosotros los académicos? Este es el ciclo de aprendizaje que nosotros tenemos en la Facultad de Educación. Este es nuestro modelo de ciclo de aprendizaje. Y acá, en este ciclo de aprendizaje, el académico, el profesor, tiene un rol fundamental. Lo primero es que tenemos esta premisa que enseñar es complejo, porque requiere una serie de movimientos, de estrategias, de conocimiento, de contenido que tiene que manejar en un contexto particular, con estudiantes particulares en un nivel particular. Por lo tanto, cuando enseñamos una práctica pedagógica como liderar discusiones grupales, el estudiante, como es un profesor en formación, es novato, cuando observa una discusión grupal productiva, es muy probable que no reconozca las partes constitutivas de esa práctica. Por lo tanto, es el académico el que ayuda a descomponer esa práctica en las partes que también sean abordables para este estudiante de pedagogía. Porque sabemos que liderar una discusión grupal no es solo guiar una conversación, sino que es que a través de las ideas y las conversaciones que van teniendo los estudiantes, se vaya generando un conocimiento colectivo donde el profesor pueda pedir evidencia, donde se escuchen, donde se refuerce el análisis, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, y también la argumentación respetuosa. Una vez que se descompone esta práctica en sus segmentos o en componentes abordables para el estudiante, viene la fase de representación de la práctica. Y la representación de la práctica es cómo se ve ese segmento de práctica para que el estudiante lo comprenda. Pueden ser videos, puede ser una planificación, puede ser una transcripción. Y lo interesante de la representación es que el estudiante no solo ve la ejecución de ese segmento de práctica, sino que la intención de este enfoque es que el estudiante se represente a sí mismo en este video. Que proyecte. Yo, como profesor en formación o como futuro profesor, voy a hacer esta práctica. O sea, soy capaz de llegar a eso. Eso es lo que tiene la representación. Y el ciclo, si se dan cuenta, tiene el mismo ícono de la descomposición. Porque la descomposición es el análisis constante de cada una de las fases. Tenemos que ir acompañando a este docente en formación a comprender y analizar todas estas partes. Una vez que se descompone esta práctica, se representa, el estudiante la observa y se representa a sí mismo, viene la parte de aproximarse a la práctica. Y la aproximación a la práctica es cuando el estudiante planifica ese segmento y lo simula. Y lo simula en un ambiente seguro y controlado, haciendo alusión a estas profesiones que son, que simulan, como los médicos, como los pilotos. Y lo que hacemos nosotros en la universidad es que se simula en el campus universitario. Y en el campus universitario, el profesor en formación aprende que él tiene la posibilidad de equivocarse en un ambiente seguro y que ese error no va a impactar en el aula real. Y ahí nosotros, los académicos, tenemos la oportunidad de acompañar a través de una retroalimentación y una reflexión constante a ese estudiante para que se dé cuenta que sus métodos y cómo enseña impacta directamente en el estudiante. No solamente corrigiendo lo que es o una retroalimentación correctiva, sino que, ¿qué funcionó? ¿Por qué esto resultó? ¿Por qué crees que no resultó? ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque parte de ser docente es ser un docente que va tomando decisiones pedagógicas minuto a minuto, día a día, y que sabe que esas decisiones pedagógicas van a impactar en la calidad de la enseñanza de nuestros estudiantes. Todo este ciclo está acompañado de una reflexión y una retroalimentación constante, porque queremos formar a este docente que reconozca esta diversidad, que reconozca que sus métodos impactan y que, por supuesto, sea capaz de entregar y garantizar una educación de calidad para sus estudiantes. Vamos ahora con el específico. Vamos haciendo como una especie de embudo, ya, de lo más amplio a lo más específico. Liderar discusiones grupales es una práctica que nos parece tremendamente importante por cómo involucra a los estudiantes y por la cantidad de movimientos que tiene que saber un profesor para, efectivamente, liderar una discusión grupal productiva y no hacer preguntas, ¿ya? Y la definición de esto es, en una discusión grupal, el profesor y los estudiantes colaboran en un contenido específico, utilizando las ideas de todos como recurso. Los propósitos de esta práctica son desarrollar conocimiento y construir habilidades colectivas en relación con los objetivos de aprendizaje y permitir a los estudiantes practicar la escucha activa, hablar, interpretar y debatir. El profesor asegura que las interacciones contribuyan a aprender a partir del diálogo con otros. Es una práctica compleja y que pensamos que, como profesor Nobel, no va a ser capaz de reconocer toda la cantidad de movimientos que significa liderar una discusión grupal. Por lo tanto, lo primero que hacemos es acompañar a esta descomposición de la práctica. ¿Cómo descomponemos esta práctica? Y esto no es la única forma de que se pueda descomponer. Lo primero que reconocemos es que el estudiante tiene que relacionar el contenido de la discusión con un objetivo. No puede ser una pregunta que no esté relacionada al objetivo porque nosotros tenemos objetivos de aprendizaje, objetivos de clase y la idea que esta discusión grupal tribute al aprendizaje de ese objetivo pero de manera colectiva. Por otro lado, tiene que comprometer a todo el curso y acá vienen todas las estrategias que probablemente varios conocemos de Paul Vanbrick, de Daglemov respecto a la participación porque la idea es que no solamente participe el estudiante que es más activo y que está levantando siempre la mano sino que podamos involucrarlos a todos. Equidad. Comprometa a todo el grupo en la discusión con normas de comportamiento. O sea, ya sabemos que para liderar discusiones grupales tiene que haber una norma previa y ese estudiante tiene que saber lo que es gestión de aula, por ejemplo. Ayude a los estudiantes a ser cada vez más precisos utilizando términos adecuados para referirse a conceptos, habilidades y también ejemplificando. O sea, el profesor en su planificación no solo planifica una pregunta sino que tiene que estar atenta a las respuestas de los estudiantes y cómo esas respuestas van construyendo ese conocimiento. Y eso es una decisión pedagógica que tiene que tomarse en tiempo real. Y por eso nosotros apostamos a que tenemos que formarlos en la universidad a esto. Se da cuenta que tiene que escuchar que tiene que hacer que todos escuchen que le va a pedir evidencia hay preguntas que tiene que hacer por lo tanto son una serie de movimientos que son complejos y que tienen que, y nosotros como académicos segmentarlas para que el estudiante aprenda que cada segmento construye un todo que es esta práctica. Una vez que el estudiante comprende estas partes representamos la práctica a través de videos a través de planificaciones a través de transcripciones donde el estudiante le permita ver o leer esa ejecución y que, como les mencionaba se represente a sí mismo. Finalmente esta práctica se aproxima y ahí es cuando el estudiante planifica el segmento enseñado y aquí está la gran probablemente el punto de inflexión entre la formación tradicional en la universidad y lo que nosotros proponemos como enseñanza basada en la práctica. Este enfoque que planifica y no va inmediatamente a la práctica en terreno a probar ese método. Ese método se practica y se simula en el campus universitario porque ahí en ese entorno seguro el estudiante aprende que puede equivocarse sin mayores consecuencias que nosotros los académicos lo acompañamos en esa reflexión y esa reclimentación y el estudiante también se siente más seguro porque lo que planificó y esta brecha entre las creencias o el imaginario que tiene el estudiante cuando planifica y que después va al terreno se cierra también porque él aplica esta metodología. Cuando practican entre pares es un poco como para soltar el nervio porque la simulación en campus nosotros separamos el curso en estudiantes en un grupo de cinco y el estudiante que es profesor y que hace de profesor está ejecutando esta práctica y el resto de los estudiantes e inclusive el profesor es un estudiante más por lo tanto él se enfrenta a simulaciones de estudiantes que sabemos cómo se pueden comportar frente a un estímulo específico. Una vez que el estudiante simula y se le da retroalimentación efectiva va a la práctica en terreno a de cierta forma aplicar y ejecutar lo que él aprendió. Y nosotros en la universidad y específicamente en la facultad creemos que este enfoque y estas prácticas pedagógicas esenciales tienen que basarse en ciertos principios. Primero el estudiante tiene que tener un profundo dominio de la disciplina y un conocimiento pedagógico para hacerlo que es lo que hablaba Chulman. ¿Cierto? Creemos también que para que esto se logre nuestros planes formativos tienen que considerar una práctica temprana desde los primeros años y que sea planificada. Nosotros en la formación inicial docente tenemos la misión de descomponer este camino y que el estudiante vaya aprendiendo estos segmentos para construir no solamente su propia identidad docente sino que el manejo de estas prácticas ejecutarlas y comprender que sus métodos impactan en el aprendizaje de los estudiantes y esa enseñanza no solo depende de un contenido sino que depende de todos los factores que impactan en la sala de clase. Y nos parecía también muy importante que todo lo que hacemos esté basado en evidencia no solamente en evidencia externa no solamente en evidencia de países anglosajones sino que la evidencia que trae el estudiante de haber aplicado esa práctica en el contexto escolar y eso es lo que nosotros queremos también y que lo vamos a proyectar acá de esta bidireccionalidad. Ahí sí. Todo este ciclo siempre va acompañado de reflexión y de reprelementación continua. Y esta es como los esquemas y la gráfica donde nosotros reforzamos y tenemos nuestro modelo. En el modelo de formación práctica acá creemos que los pilares para lograr una formación práctica son el dominio disciplinar y pedagógico es esta práctica temprana y planificada que esté basado en evidencia y tiene componentes. Se enseña una práctica pedagógica, se simula en un contexto de campus, se aplica en formación en terreno y el estudiante va recibiendo reprelementación continua de ambos contextos para lograr efectivamente el perfil de egreso que nosotros esperamos. ¿Por qué nos parece que es importante que los colegios y la comunidad educativa sepan cómo estamos formando y qué estamos haciendo en la formación inicial docente? Primero, porque existe una vasta evidencia que los profesores efectivos impactan en la mejora de los estudiantes y aún más en contextos vulnerables. La evidencia dice que un profesor efectivo mejora la calidad, obviamente impacta en la enseñanza e impacta mucho más en contextos vulnerables. Por lo tanto, nosotros sabemos que en Chile hay una alta tasa de vulnerabilidad en general. Por lo tanto, nosotros sabemos que en formación inicial docente tenemos esta obligación de formar profesores competentes. Por otro lado, nos parece que esta coherencia pedagógica puede ser muy enriquecedora no solamente para la formación inicial, sino que también para los colegios. Cuando los líderes pedagógicos acompañan y observan clases, puede que a través del marco de la buena enseñanza se especifique quizás en la pauta de evaluación cuáles son estas prácticas que queremos observar en los buenos docentes. Creemos también que tener esta estructura común podría potenciar y liderar y promover el liderazgo pedagógico. Porque si los docentes son el primer factor que más impacta en el aprendizaje, factor dentro del colegio, el liderazgo educativo es el segundo factor que más impacta en el aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque, como mencionaba al inicio, este es un enfoque que promueve profundamente la equidad y la justicia social. Un docente que está formado en este enfoque sabe que sus métodos impactan en el aprendizaje de los estudiantes y él quiere, a través de su enseñanza efectiva, garantizar que todos los estudiantes reciben una enseñanza de calidad. Y, por último, creo que, no, eso ya lo mencioné, la estructura común. En ese sentido, también, antes de ir a esto, nos parece que, y esto fue una investigación que vimos hace muy poquito, que para nosotros, como formación inicial docente, puede ser complejo enseñar algo que quizás un estudiante en su contexto escolar nunca vio. Y eso es un dilema. ¿Ya? Y, en esta investigación que fuimos, de hecho, hace nada, un par de días, el dilema que proponía era el siguiente. ¿Cómo formamos profesores, cómo hacemos la formación inicial docente, si lo que estamos enseñando, un enfoque basado en la práctica, a través de estas prácticas pedagógicas esenciales, es algo que el estudiante nunca vivenció, o puede que no haya vivenciado. Por lo tanto, hacían la propuesta de que la enseñanza de estas prácticas en formación inicial docente debiera ser similar a cómo uno aprende una lengua extranjera, a través de una inmersión. ¿Por qué? Probablemente, no tiene el conocimiento previo para empezar a conectar, que es un poco lo que hablaban en la charla anterior de la ciencia del aprendizaje. Implicancias de conocer y saber lo que estamos haciendo en formación inicial docente. Creemos que tenemos tremendas oportunidades de colaboración entre las facultades de educación y las escuelas. Creemos en la bidireccionalidad. Nos sirve nosotros generar un enfoque y que eso no se ejecute en el contexto escolar. Creemos que a través de las prácticas pedagógicas podemos generar una mejora continua del ejercicio porque desde esta mirada de la carrera docente, ser docente es una trayectoria. Por lo tanto, es una trayectoria que se inicia en la formación inicial y que es continua cuando se ejerce la docencia. Y, por último, creemos que este enfoque promueve un estudiante y un profesor reflexivo que está consciente de sus métodos, que está y que ajusta constantemente su enseñanza porque sabe que sus métodos son específicos para ese contexto y que tiene que tener la evidencia que esa práctica es efectiva. Esto es lo que nosotros también esperamos que exista esta bidireccionalidad, que lo que nosotros hacemos sí se aplique en los colegios. ¿Cómo se traducen específicamente estas prácticas en el aula? Un docente Nobel con una mayor confianza. Es un docente que va a enfrentar su primer año con una serie de herramientas que sabe que son efectivas porque las vio durante su carrera y porque las practicó y porque también hubo personas que lo acompañaron, académicos, que lo acompañaron a evidenciar esa efectividad. Porque estas prácticas tienen un impacto en la motivación de los estudiantes. Los estudiantes de manera implícita entregan retroalimentación de lo que es efectivo. La participación, si es que participan, si se motivan. Eso es evidencia, evidencia implícita de lo que yo estoy aplicando. Y porque estas prácticas pedagógicas son aplicables desde el primer día. O sea, un estudiante puede llegar a su aula y aplicarlas de manera inmediata. Antes de... Me quedan cinco. Ya. No, pero yo voy terminando. Estas son las últimas consideraciones porque uno relata esto en 30 minutos, pero es un trabajo y es un esfuerzo considerable. ¿Ya? Y lo primero que me gustaría destacar es que para lograr algo así, nosotros los académicos tuvimos que y la facultad generaron un cambio profundo. en la... Acá hay académicos de la facultad, por eso es tan... ¿Sí? Que lo lo vivenciaron. Porque los académicos no solamente teníamos que saber de qué se tratan estas prácticas, sino que teníamos que modelarlas, ejecutarlas y enseñarlas. Por lo tanto, esto ha sido un tremendo esfuerzo de capacitación y de formación continua. Todavía estamos trabajando en eso. Y la investigación en Estados Unidos que lleva 10 o 15 años más avanzado, todavía dicen que esto no acaba, no termina. Por lo tanto, tenemos un trabajo continuo que queremos que se transfiera a las escuelas. Y una apuesta que nosotros hicimos, que probablemente fue la más no sé si arriesgada, pero sí más potente es que los sílabos, que el sílabos es la planificación y la bajada del programa de la asignatura a los estudiantes, cambiamos a una planificación en cinco pasos que refleja esta ciencia del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que esta coherencia es importante, porque el estudiante no solo aprende lo que el profesor le enseña, sino que es el académico el que modela una estructura que es clara y que el estudiante va conectando y que puede transferir al aula. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en este espacio inmersivo. El estudiante no solo entiende y ve y aprende estas prácticas, sino que su entorno de formación completo lo está haciendo modelado de lo que se espera que él sea cuando ejerza. Y esto tiene un tremendo impacto, por supuesto, en el estudiante de pedagogía porque va aplicando, va viendo el modelo y rápidamente cuando uno enseña una práctica él puede conectar y dice ¡Ah! Yo vi a mi profesor ejecutar esta práctica de manera constante y se genera este conocimiento previo para conectar y que sea mucho más fácil también realizarlo. Todo esto, por supuesto, que se hace para que los estudiantes tengan mejores aprendizajes, para que el estudiante, para que el parvulario también tenga una mejor enseñanza y garantía y tenga acceso a una vocación de calidad. Lo que nosotros hacemos es para ellos y es la misión de la escuela en general que es que todos y todas los estudiantes aprendan y que tengan acceso a esta educación de calidad. Para terminar, conclusiones que es la síntesis que he mencionado durante toda esta presentación. Las prácticas pedagógicas esenciales a través de este enfoque promueven una enseñanza efectiva y fomentan la equidad y la justicia social en educación. Son un enfoque que prepara a los docentes para enfrentar los desafíos de una aula diversa. Prepara también a docentes reflexivos y que estés conscientes del impacto de sus métodos en el aprendizaje. Y creemos también que este enfoque es una tremenda oportunidad de colaboración bidireccional y de formación continua, donde lo que aprende el estudiante en su formación inicial también sea compartido y continuado en el colegio para seguir generando evidencia de lo que es efectivo en un contexto particular. Estas son las 20 prácticas pedagógicas que nosotros aplicamos y que vamos a seguir aplicando en la facultad de educación. Veo, termine ya. Y la siguiente es solo referencias por si las necesitan. ¿Tiene preguntas? Y estas son las referencias algunas, ya, en el modelo de nuestra formación práctica tenemos mucho más. Bien, muchísimas gracias por la atención, por la presentación. Acá está el QR que parece que lo tienen que... ¿Hay espacio para preguntas? ¿Sí? ¿No? No. Ya, una, no sé, sí. No me... Se quedaron con preguntas. Pero ahí está mi correo, por si acaso, ¿ya? Así que lo vamos a hacer allá. Buenos días. Nosotros que estamos dentro del liderazgo en los colegios y ya hemos recibido profesores formados que no tienen esta instancia como lo tienen en su universidad. ¿Cómo lo hacemos para cambiar esas prácticas que ya están instaladas por muchos años y que incluso, como decimos, están copiando las mañas de los que somos más antiguos? ¿Cómo generamos ese cambio en ello para llegar a esto y que todos logremos ser reflexivos por la mejora de nuestros estudiantes? Es una... Es como... Es la pregunta inicial como de... Sí. Creo que es un proceso que por supuesto es lento. Mi sugerencia es que nosotros podamos de alguna forma desde un par de prácticas pedagógicas esenciales comenzar a trabajar con los docentes pero desde... Es un trabajo continuo, es sistemático y es un trabajo que tiene que hacerse en comunidad. O sea, sabemos que no vale que solo un profesor haga la diferencia sino que es en conjunto. Pero así como una respuesta concreta a eso tenemos varias pero no es... Hay alguien que está levantando la mano demasiado con insistencia y bueno, tengo que... Hagan de ver el que tiene que... Hagan de ver